Hola gente, hoy os presento un videojuego que realmente me parece espectacular. Es para Nintendo Switch y me lo ha regalado, lógicamente, Koch Media. La mejor empresa en torno al sector de videojuegos para mí, en la que confío, en la que creo y empresa a la que quiero mucho. Así que desde aquí, Gustavo y, bueno, Carolina, un fuerte abrazo porque son quienes me atienden siempre. Hoy no hay Dragon Ball, hay algo completamente diferente, pero quiero que le deis al botón de like porque si os gusta esta serie, la vamos a continuar en el canal secundario. Se trata de Big Ramble Creed Champions Boxing. Yo soy muy fan de las películas de Rocky Balboa. Rocky, personaje interpretado por Silvestre Stallone, es un auténtico personaje. Me gustan mucho los juegos de combate y los juegos de boxeo. Y este cumple todas las expectativas. Hoy lo vamos a probar para Nintendo Switch. Y compañero, sé que es algo diferente de Dragon Ball, pero ya hacía falta tener un ambiente un poquito cambiado aquí en el canal. Una cosa muy importante, vamos a subir también review del juego de Medium, de PS5. Estoy grabándolo, estoy editándolo y montándolo, pero ahora nos vamos a ir con Creed Champions, con nuestro mando de Nintendo Switch Pro y, lógicamente, con la versión de Nintendo Switch. Bueno, pues ya estamos en el Big Ramble Champions League Boxing. La verdad es que este juego cuenta con diferentes modos. El modo arcade, el modo versus, el entrenamiento, cómo se juega y la configuración. La verdad es que el modo arcade es básicamente un modo leyenda, un modo historia, por así decirlo. Y luego tenemos el modo configuración y el modo versus, que supongo que será para enfrentarse a cualquier compañero. Me acabo de equivocar. Mi versión activado, audio, ahí lo tenemos. Subtítulos, podríamos activarlos, ¿no? Los subtítulos del diálogo, aplicar la configuración. Y ahora sí que sí, pues podríamos hacer un versus. Personajes, hay bastantes personajes. Ahora disponibles sin completar la historia. Me gustaría completar la historia. Tenemos a Donis Creed, el hijo de Apolo Creed. Tenemos a Víctor Drago, el hijo de Iván Drago. Tenemos a Andy Pono. Alex Axel Ramírez. Luke O'Grady. Tenemos a Rocky Balboa, lógicamente. A Ricky Conlan. A Leo Scorpino. Sportnino. A Vic Rivera. Y a David Neff. Esto es lo que tenemos actualmente. Yo voy a seleccionar a Rocky Balboa, ¿vale? Tenemos diferentes atuendos. Vamos a enfrentarnos a este compañero. Novato. Y el ring... Filadelfia. Vamos a pelear en Filadelfia. En vivo desde Filadelfia. El juego, la verdad, es que es bastante espectacular. Y el frame rate y el... Digásemos, la estabilidad del juego me ha parecido realmente increíble. De hecho, si este vídeo llega a una locura de likes, pues puede ser que lo subamos aquí, al canal principal, de repente. A mí este juego me ha gustado mucho. Me ha parecido realmente espectacular. Es decir... Os lo digo así. Tenemos ya el potro italiano. Vale. No me acuerdo cómo se protegía. Me está pegando, ¿eh? Me ha esquivado. Que me revienta. Vale. ¡Hola! Ahí le he dado bien, ¿eh? Vale. Vale, ahí me ha bloqueado. Vale. Ahí me ha dado... Bueno, estoy remontando un poquito, ¿eh? Estoy remontando un poquito. Vale. Buenísima. Vale. Ahí voy. No me acuerdo cómo se lanzaba el super. ¡Uf! Le he dado. Le he dado. Le he dado. A contar. El super no me acuerdo cómo se lanzaba. Te lo enseñaban. Te lo enseñaban. ¡Vamos! ¡Vale! Vale. ¡Time! Vale. La primera ronda creo que es mía. Vale. Vale. Me está dando fuerte, ¿eh? Claro, es que no sé... No sé cómo... No sé cómo pillarlo. Vale. El super era con el... Vale. La he cagado. La he cagado y me voy al suelo. Me he ido al suelo. Me levanto. Vale. Me levanto. Me levanto. Me levanto. Me levanto. Me levanto. ¡Uf! ¡Qué golpe me ha dado, eh! Vale. Ahí me estoy dando... Le estoy dando fuerte, ¿eh? Ahí he esquivado. Un momento. ¡Uf! Venga, al suelo. Al suelo, compañero. Llevo dos estrellas, ¿eh? Vamos a ver si se levanta. Dos. Tres. Antes ha aguantado a tres. Cuatro. Cinco. Seis. Se levanta. El compañero se levanta. El compañero quiere... Quiere pelear, el compañero. Vale. Vale. Tiempo, tiempo. Ronda dos. Vale. Venga, dale. ¡Holo! ¡Tarará! 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 ¡Tata! ¡Uf! Al suelo se va otra vez El compañero está recibiendo bastantes golpes, la verdad Está recibiendo bastantes golpes ¡Seven! ¡Eight! ¡Nine! ¡Se ha levantado! ¡Uf! Tremendo, ¿eh? Tremendo, compañero ¡Venga, le doy! ¡Le doy, eh! ¡Le doy! ¡Como le dé! ¡Como le dé! ¡Lo mato! ¡Oh, se lo ha parado! ¡Vale, lo ha parado! ¡En el último segundo! ¡Cao! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía el cao que le acabo de pegar al compañero! ¡Siguiente elemento! Desbloqueado Rocky se lleva la victoria Tenemos la revancha Podríamos salir al menú principal perfectamente Yo quiero que me digáis Que os ha parecido Este gameplay Así por encima Porque me parece realmente espectacular Y Twitter Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! Aquí vemos Ya, aquí… ¡Suscríbete al canal!